Zapatia de mía Y arriba lleno largo prima Y arriba chile frito ya Compas Berras Ese pinche grito raza ¡A que chulo baila mi raza! ¡Oye! ¡Ay, Gutiérrez! ¡Dixie! ¡Con mucho orgullo de corazón de Rural de la Pulpa de Raza! Zapatia de mía 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 ¡Dixie! Zapatia de mía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.